Muchas gracias. Buenos días compañeros a todos, a los medios de comunicación, que escuchen, ¿verdad? Este es un grito de alerta de lo que está sucediendo en nuestro partido Morena. Es tiempo, estamos a tiempo de limpiar a la gente corrupta, a la dirigencia estatal, a la dirigencia estatal, a la dirigencia estatal.